El sector energético y quienes formamos parte de este sector tenemos el desafío de impulsar acciones que permitan incorporar la perspectiva de género en todas las actividades que realizamos porque debemos, como le decía la Presidenta, disminuir la brecha de género y lograr igualdad de decisiones, igualdad de oportunidades en el mercado laboral para las mujeres. En el marco de los ODS que propone Naciones Unidas, y aquí están varias representantes del sector con las cuales trabajamos también en Uruguay muy estrechamente en pos de fomentar y mejorar las brechas de equidad. El ODS 7 en particular nos pide garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible, para que se permita el desarrollo de actividades que mejoren la calidad de vida y la producción en los países. ¿Qué estrategias de género entonces debemos desarrollar en América Latina para posicionar y permitir el acceso a la energía de todos en el marco de políticas energéticas inclusivas? Primeramente, como lo decía también Michelle Bachelet, tenemos el desafío del acceso de las niñas y las mujeres a la educación, que si bien ha tenido importantes avances en algunas áreas, no en las áreas relacionadas a las STEM. Esta situación es reconocida a nivel mundial como un problema sobre el que es imprescindible actuar para lograr la excelencia científica y para tener un mayor desarrollo de los países, buscando terminar con la segregación horizontal y vertical como se presenta. En la búsqueda por explicar cuáles son los obstáculos que continúan impidiendo el acceso de las mujeres a las distintas ramas relacionadas con la energía, surgen múltiples interrogantes y también lo decía Bachelet. Se trata de los estereotipos que alejan a las mujeres de estas carreras. Cuando con ELISA estudiamos, en el caso de Ingeniería en Sistemas, éramos 40% de mujeres que en el año 82 ingresamos a la Facultad de Ingeniería. Hoy la realidad es que es el 16% y ayer lo comentábamos. Cuando parece que es una paradoja, cuando hoy todos tenemos acceso a la tecnología, cuando nosotros tomamos la decisión de estudiar esta carrera, existían los grandes menfres y tal, pero los veíamos muy alejados, muy lejos. Hoy todos tenemos al alcance de la mano la tecnología y sin embargo, las jóvenes y las niñas no eligen las carreras asociadas a ello. Entonces, ¿será que el sistema educativo restringe las opciones y que lleva más a las mujeres, que cada vez estamos más capacitadas, pero nos lleva más hacia las áreas de cuidado o se entiende que el caso de la energía o la tecnología no están tan asociados a lo que es cambiar las realidades a nivel social y sí estamos convencidos que en forma transversal se cambian las realidades con la incorporación tanto de la energía como de la tecnología. Quizás es la escasez de mujeres exitosas en el sector donde las adolescentes y las jóvenes puedan identificarse y referenciarse. Probablemente es la suma de todas estas realidades. Aquí en el equipo y en la audiencia tenemos personas de UTE, tanto hombres y mujeres que en el día a día trabajan por la transversalidad y para que sea posible una realidad. Y en particular, algunas de las palabras que tomé para este trabajo tienen que ver con trabajos que se han desarrollado dentro de la organización, en particular la Andrea Tute, que hizo su maestría en lo que es políticas de género y que de alguna manera nos transmite a todos y nos transversaliza ese conocimiento que en forma natural debemos incorporar en las organizaciones. Claudia Golding, economista que recibió hace pocas semanas el premio Nobel, en sus estudios sobre brecha de género, ella concluía que aún las mujeres que optamos por estas ramas de la ciencia, debido a la gran demanda de tiempo que nos lleva al cuidado de nuestros hijos y sobre todo en las primeras etapas de la vida, muchas veces buscamos trabajos que permiten una mejor conciliación de la vida laboral y con la familiar, no avanzando en posiciones de mayor responsabilidad, y eso también lo decía Michelle Bachelet. En UTE, en particular, en la empresa pública que brinda la energía eléctrica a todos los habitantes del país y que tiene un ciclo completo de la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica, tenemos el compromiso de trabajar por la igualdad de oportunidades y por la plena participación de las mujeres en el mercado laboral, promoviendo la autonomía económica y la superación en el trabajo, por eso propendemos a generar equipos mixtos, multidisciplinarios, lo que sí es una realidad, que es un sector muy masculinizado el que tenemos y ahora veremos más adelante. En UTE, en el año 2006, se creó el Observatorio de Género y desde ahí se ha avanzado en la implementación de medidas que buscan reforzar los ámbitos que nos permiten desarrollar las actividades de la empresa en un sector que, como decía antes, es fuertemente masculinizado porque en UTE trabajamos unos 6.200 funcionarios, de los cuales solo el 25% somos mujeres. Cuando en el año 2020 asumí como presidenta del ENTE, era la primera mujer en su historia, en los 108 años de vida de UTE, nunca había habido una presidenta en su lugar. Y la realidad hoy nos dice que en el directorio, que somos 5 las personas que lo conformamos, 3 somos mujeres. También un hecho inédito en la historia de la empresa, por lo cual todavía nos queda mucho por hacer, pero en el camino se va construyendo y ese es nuestro compromiso. Sin duda que los desafíos, como decía antes, son muchos. Necesitamos incorporar más mujeres en los puestos de trabajo operativos. Como lo decía Valleleces, esto nos está implicando en unas 140 mujeres que están en las áreas operativas generar espacios para baños, vestuarios. Los uniformes nuevos que hemos tenido que diseñar todavía son pocas, pero son 140. Hace unos años no había mujeres operarias. Y eso comenzó cuando empezamos a hacer los llamados a nivel de la prensa para ingresar a UTE, donde antes solo se decía operarios para ingresar a UTE. Decíamos, bueno, el lenguaje es operarios, operarias no. Y las políticas empezaron a hacer que explícitamente se dice operarios y operarias, ingenieros e ingenieras. Y eso ha hecho que paulatinamente ingresen más. Sin duda, tenemos desafíos porque, como decía antes, tiene que comenzar desde la educación de las etapas tempranas para motivar a las niñas y a las adolescentes que elijan estas carreras. Sin duda que el camino todavía tiene muchos pasos por delante. También, como se decía, la mayoría, somos un 25% de mujeres, pero la mayoría están en puestos del área comercial, de atención comercial, marketing, y en las áreas transversales de finanzas, algunas en tecnología, en abastecimientos, pero, como decía antes, tenemos muchos desafíos para que haya más mujeres en otras áreas. Y, en particular, en la alta gerencia, también tenemos desafíos que lleguen más mujeres a puestos de decisión. Aquí también quiero hacer una anécdota, porque en UTE hay un área de consultoría externa, que también hay muchos presentes aquí, que durante su historia, una historia de 30 años de la consultoría externa que este año cumplió. Hacemos muchos trabajos de apoyo a otras organizaciones nacionales en temas de gestión, pero también empresas públicas a nivel internacional. A inicios del año 2020, o sea, hace muy poquito, y antes de la pandemia, un grupo de consultores, hombres y mujeres de UTE, se trasladó a un país de Latinoamérica para trabajar, no vamos a decir el caso ni la empresa, para trabajar dos meses en un apoyo de consultoría de gestión en una empresa también eléctrica y pública. El día que llegaron, en un domingo, la alta gerencia de la empresa hermana a la cual íbamos a trabajar fue hasta el aeropuerto a recibir a los consultores de UTE, que, como decía antes, hombres y mujeres. Cuando los recibieron, el presidente de la empresa dijo, qué bien, cómo los consultores uruguayos viajan con sus esposas. A lo cual las esposas, que no eran esposas, sino eran nuestras consultoras, le dijeron, nosotros también somos consultoras. Y eso refiere, y no hace 50 años, era en el año 2020. Entonces, lo que nos dice todavía que tenemos que seguir trabajando y mucho, porque eran consultores, hombres y mujeres de la empresa eléctrica uruguaya que iban a ayudar a una empresa hermana. Sin duda que, bueno, que hay mucho que avanzar. En el caso de UTE, como les dije antes, además de la incorporación desde el año 2006 de lo que es el Observatorio de Género, entre las prácticas que nos han servido dentro de la organización para que la gestión vaya siendo internalizada por aquellos conceptos de equidad en todos los aspectos de género, la diversidad, en los distintos aspectos que hacen también al trabajo de personas de discapacidad, la incorporación de trans, que realmente hace poco se incorporó en la empresa, y que hace que los equipos de trabajo cada vez más diversos, mixtos, en sus distintas variaciones, contribuyan a un mejor resultado en la organización. Una de las prácticas que, en el esquema tan estructurado que tiene una empresa eléctrica, donde todos sus procedimientos tienen que estar protocolizados, donde la seguridad tiene que estar pendiente y hay que a veces tener poco espacio en algunas áreas para la innovación, en otras sin duda que hay mucho espacio en la innovación. A nosotros nos ha contribuido mucho la incorporación del modelo de calidad con equidad de género, que promueve ILMUJERES, que es parte del Ministerio de Desarrollo Social de UTE, junto a los organismos certificadores de Uruguay. ¿Por qué? Porque es un modelo muy asociado a las prácticas y a las normas ISO 9000, que protocoliza, estandariza y que da un marco de actuación que permite, de alguna manera, tener y considerar todos los aspectos que hacen a la gestión de una organización, desde sus políticas, sus procedimientos, sus formas de trabajo y también la infraestructura, como decíamos antes, en cuanto a los baños, en cuanto a las salas de lactancia, que hace unos años no teníamos ninguna, hoy tenemos 30 en todo el país, de las cuales algunas son móviles, porque como UTE trabaja en todas las localidades del país, a veces es más práctico y más eficiente que así lo sean, pero ha sido infraestructura y prácticas que hemos tenido que incorporar en el marco de un modelo que plantea etapas de desarrollo, que tiene cuatro etapas de desarrollo de madurez y que en el año 2021 el directorio de UTE definió hacer este proceso para toda la organización, porque se había realizado en algunas unidades específicas en el área de tecnología, en el área de comunicaciones, estaba comenzando en el área comercial, pero dijimos, no, tiene que ser una iniciativa y una práctica de toda la empresa. Entonces venimos en un camino donde en el año 2021 se certificó el primer nivel del modelo de calidad con equidad, el año pasado el segundo nivel y hoy estamos trabajando en el tercero. ¿Y cuáles han sido los aspectos claves en este proceso? Por ejemplo, la adhesión a los principios web de ONU Mujeres ha sido un elemento clave. El fuerte compromiso y involucramiento que hay de la dirección y la alta gerencia y los mandos medios para incorporar todas estas prácticas, toda la perspectiva de género que ha transversalizado los procesos de gestión humana en la organización. Como les decía, desde la captación y el ingreso de personas a la organización, que nos hace, como decía, explícitamente presentar cuáles son los perfiles, pero también trabajar con las universidades, la UTU, que tiene que ver más con los temas técnicos para motivar a que más niñas y jóvenes, bueno, sigan estas carreras. Y que también en los procesos de concursos internos para promoción y en la capacitación siempre se haga sin sesgos de género y con oportunidades para todos. Sin duda que también el tema de la violencia de género es un tema que se trabaja en la organización y en particular hay una comisión de acoso en el trabajo que analiza las denuncias cuando hay alguna conducta que no está dentro de las pautas establecidas. En la aplicación de este modelo es que promovemos también las prácticas de corresponsabilidad, como también lo decía Bachelet, y como Golding en sí lo marcaba como un tema clave a la hora de reducir las brechas de género. Por eso se han aprobado licencias especiales para cuidados de, sobre todo en el caso de familiares o adultos mayores, 30 días que en toda la historia laboral los hombres y las mujeres de UTU pueden tener para cuidar a sus familiares. Y también en el caso de las licencias maternales que eran solo para mujeres cuando después que nacía el bebé se han extendido también para los hombres y es opcional. Son pocos los hombres que al momento se han adherido a que sean ellos los que quedan en el medio horario atendiendo a sus hijos, pero las experiencias que nos transmiten son maravillosas en cuanto que dicen cómo me perdí la oportunidad con los hijos anteriores que tuve de no ser yo el que me quedaba con ellos a cuidarlos. Cómo agradezco que esto pueda ser y eso ha permitido que entonces en el caso de las madres puedan volver más rápidamente a su actividad laboral y sea el padre el que se queda cuidando. Creo que todavía tenemos mucho para avanzar en ese aspecto porque hay aspectos culturales que todavía hacen que no, bueno, es la mujer que debe quedarse con el bebé y no el hombre, pero bueno, ha sido UTU en este caso pionero, es la primera empresa pública que ha desarrollado estas prácticas y lo tenemos que seguir impulsando. En definitiva es indispensable transformar la realidad y eso lo tenemos que hacer entre todos, diseñar políticas públicas que empezando por el sistema educativo, abarcando todos los ámbitos públicos y privados contribuyan a eliminar las brechas existentes en un sector que tenemos el gran desafío de la descarbonización del planeta a través de la incorporación de energías renovables, la eficiencia energética, nuevos vectores como será el hidrógeno que sustituirá a los combustibles fósiles. Nosotros consideramos que es clave la incorporación de los renovables en cuanto a la sostenibilidad ambiental, pero también la equidad energética, porque debemos propender a que esas energías limpias lleguen a todos los habitantes, poniendo especial énfasis en aquellos de zonas más carenciadas y en aquellos que están en áreas rurales alejadas y que hasta el momento todavía no tienen acceso a ninguna forma de energía y eso impide que muchas mujeres, que en general son las jefas de hogar, como se llama habitualmente, puedan desarrollar emprendimientos para los cuales es básico tener el acceso a una energía eléctrica, segura, limpia, de calidad. Y en eso es que estamos trabajando en coordinación con todas las prácticas y políticas que desde el Ministerio de Industria y el Poder Ejecutivo se desarrollan. Entonces, en definitiva, debemos contribuir a una mejor calidad de vida, al desarrollo de las actividades productivas. Ese es nuestro propósito como servicio público de calidad que llegue a todos los rincones del territorio, sea por la extensión de las redes aéreas tradicionales o por la incorporación de paneles solares fotovoltaicos que al fin de esta administración, al principio del 2025, vamos a estar instalando del orden de unos 500 kits solares fotovoltaicos en aquellos lugares que estando más de 5 kilómetros de las redes habituales no permitían por su costo la extensión hasta allí y es una solución fundamental. Para finalizar, como lo decía ayer la vicepresidenta de la República, un evento organizado por el BID, es fundamental tejer redes de mujeres para la interacción requerida en el sector, por el intercambio de experiencias, buenas prácticas y avances. Actualmente y ayer también lo vimos en el evento, existen agrupaciones y redes de mujeres de energía en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y ayer en el evento del BID conocimos esos avances. En el día de hoy es que queremos compartir con ustedes el lanzamiento de la agrupación de mujeres en energía de Uruguay, AUME, la cual nuclea a mujeres del sector energético siendo una iniciativa de relevancia, ya que hasta el momento no existía este tipo de agrupación en Uruguay, lo que permitirá promover las redes de contacto entre mujeres, su crecimiento y capacitación, hacer a las mujeres más visibles en el sector energético, difundir el trabajo en el sector, promover que más niñas y mujeres se interesen y trabajen en este sector y contribuir a mejorar las condiciones laborales. Ya son más de 60 mujeres las que se han sumado a la agrupación con gran entusiasmo, tanto del sector público, privado como de la academia y de distintos niveles jerárquicos de las organizaciones. Queremos difundir la agrupación para llegar a más mujeres del sector de energía y contamos sin duda con el apoyo y el esponsoreo de nuestra ministra de Industria, Energía y Minería que asumió en el día de ayer su nuevo rol.